Si alguno tiene oídos que oiga, si alguno está terminado, a la adebera irá. ¡Vean tú, no! ¡Va! ¡Vorna es nada! ¡Vorna es nada! ¡Vorna es nada! ¡Vean tú, no! ¡Vean tú, no! ¡La paciencia! ¡Vean tú, no! ¡Vean tú, no! ¡Vean tú, no! Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.